Yo hoy dije algo de lo que pasó en el transbordo, y estoy seguro que sí. Coméntenlo, coméntenlo, porque digamos no tomamos el discurso. No, yo lo que dije fue, intervenimos en el transbordo ayer, en el día de ayer, el 80% de los locales no están habilitados, esto como decían en el Casa de Herrero, cuchillo de palo. De 8 millones de pesos que se recaudó el año pasado, 4 millones de pesos fue destinado únicamente a la contratación de una empresa privada para la limpieza del transbordo, una suma abismal para nosotros, la contratación de 3 personas a cargo de un fideicomiso, no tiene nada irregular, pero también son sueldos elevados. La verdad que creemos que, y aparte la otra, el objetivo que sea municipal, que el excedente del transbordo sea destinado al casco urbano, esa es la ordenanza, y hace un año que es municipal y no se ve nada, ni siquiera se ve un tacho de basura verde. Y con lo cual, la auditoría que estamos haciendo en este momento es para que, yo calculo marzo, abril, podés ya tener bien claro y podés rendir cuenta todos los meses en qué se gasta la plata del transbordo. Creemos que es mucho más, muchísimo más, y creemos que tiene que ser destinado para todo el pueblo de Moreno. Por eso, al que sea interventor, hoy tenemos un interventor interino, pero al que sea el interventor definitivo del transbordo, le vamos a exigir que todos los meses en conferencia de prensa rinda cuenta en qué se invierte la plata de todos los morenenses. ¿Pueden terminar en denuncias penales, digo, esta auditoría? ¿Tienen ese espíritu de ir hasta las últimas consecuencias? Nosotros, cuando asumimos, dijimos siempre lo que dijimos en la campaña, que queríamos decir la verdad al pueblo y ser sinceros. Si esa verdad implica una acción judicial, la tendremos que hacer porque es nuestra obligación. ¿La recolección de residuos? ¿Qué tienen? Digo, el pago, porque hay irregularidades. Cotidianamente nos llega denuncia de los vecinos que una frecuencia que se debería cumplir no se está cumpliendo. Nosotros, ante lo que hemos realizado, le hicimos dos multas a la empresa El Trébol en el momento de las fiestas. ¿Por qué motivo? Algo, justamente por lo que vos estás diciendo, algo que en 15 años no había pasado nunca en la otra gestión. Nosotros en 15 días de gestión lo multamos dos veces y, bueno, estamos tratando de que haga las cosas como corresponde y para eso le pagamos y muy bien, te diría. Intendente, volviendo al tema de la basura. Digo, en algún momento hubo una denuncia penal que había sido archivada por la doctora Ponte Corvo, que generó muchas suspicacias con respecto a la relación que tenía la fiscal con el ex intendente Hues. ¿Se puede reflotar? ¿Se puede pedir que es? Porque, digo, si en 15 días le hicieron dos multas, digamos, algo de valedero tiene la denuncia también. La verdad que eso fue una acción judicial que yo no realicé. Y el tema de la justicia lo recibe la justicia. Yo, a su humilde de diciembre, yo tengo el espíritu de municipalizar la recolección de la basura. No estamos tomando el tiempo suficiente. Hoy para poder municipalizarla hoy sería imposible porque tenemos que tener los camiones y tendríamos que sostener el sueldo de los trabajadores, que es muy elevado, que encima no encaja con la escala municipal. Con lo cual estamos trabajando justamente con este espíritu. Esto es de a poco, paso a paso. Hoy tenemos 34 días de gestión. Hemos avanzado en este camino. Le hemos dado señales de autoridad a la empresa El Trébol. Nosotros no dudamos. Ante los reclamos de los vecinos, hemos realizado ya dos multas. Y, bueno, vamos a esperar. No hemos encontrado ninguna regularidad más. Cuando habla de municipalización de la recolección de residuos, ¿en la totalidad del distrito de Moreno? Porque hay un sector de Cuartel V que presta servicio a la municipalidad. Sí, con el servicio que presta la municipalidad en Cuartel V, según el intendente anterior, que cuando tuve la posibilidad de charlar con él, me contó, la verdad que no fue negocio para el municipio porque gasta más de lo que se gastaba antes. Es la experiencia que me contó en esa oportunidad el intendente anterior. Nosotros estamos evaluando esta posibilidad. Obviamente que queremos que... Estamos convencidos de que siendo municipal la recolección de la basura vamos a poder ahorrar más plata para el municipio. Nosotros estamos convencidos que estoy así.